Coyote de la fronte Tera primo Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tenés un coyote chiquitito El maldito Que tan solo yo podré querer Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina y yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha un cuerno de chivo Y en lo otro un kilo de polvo Yo soy el padre de todos Aunque no me vean sotanas Y tengo muchos amigos Y me persiguen las damas No crean que por mi dinero Porque les quito las ganas Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya mi amor no existe en mi Que te perdone Y es mejor así Señores tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido Está de un hipopótamo Sí Pues ni más ni menos Han visto como miro una loca Sí Pues ni más ni menos Por ahí le estamos Algo Como se dice Un mix de Variado lo que es corrido Banda norteño Es lo que siempre te piden Banda norteño Siempre te piden Ahorita tenemos casi Trescientas canciones Bajando de repertorio Lo que es duranguense Banda ahorita Pues la gente le gusta eso El pasito del coyote El duranguense Le gusta el como a esto Bueno tenemos varios estilos Que veras que no hiciste el saludo Acepto el saludo Y el bailecito Calidad que le gusta a la gente